Es motivo de orgullo y de satisfacción para nosotros el poder participar en esta decisión de la Administración Municipal de Cincelejo de llevar el servicio de agua potable a la zona corregimental. Hoy se inicia la prestación del servicio para más de 74 familias en esta fase 2, que se suman a las 94 que anteriormente se habían inaugurado y que van a impactar positivamente en la calidad de vida de estas personas, que ya no tendrán que transportarse varios kilómetros con pimpinas a cuestas y sacrificando su economía, porque cada pimpina de esas valía más de 500 o 1000 pesos, y van a poder dedicar el tiempo a otras actividades y recibir mejoras en su salud, producto de tener un servicio de agua potable de óptima calidad. Entonces, satisfacción absoluta de poder traer calidad de vida a estas comunidades en asocio con la Administración Municipal de Cincelejo. Viene trabajando la empresa de la mano con la Administración Municipal también en otros proyectos en las zonas corregimentales, llevando el agua, llevando el desarrollo, mejoramiento de calidad de vida. Cuéntenos. Hoy en día podemos afirmar de manera categórica que la infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad se ha robustecido gracias al acompañamiento que nuestra empresa viene realizando a este objetivo público en cabeza de la Alcaldía de Cincelejo con recursos del Gobierno Nacional. Hoy tenemos pozos nuevos como son el Pozo 48 y el 51, está el señor alcalde Adportas de inaugurar el Pozo 50, tanque de almacenamiento de 8000 metros cúbicos de agua, renovación de más de 190 kilómetros de redes que permiten visualizar un horizonte en el que el servicio de acueducto será 24-7, como siempre lo hemos anhelado, muy a pesar de estar a más de 60 kilómetros de una fuente superficial de agua como son los ríos Magdalena, Sinú o San Jorge. Y no solamente en acueducto, sino que en alcantarillado hoy ya se tiene el sistema de tratamiento de aguas residuales que permite el tratamiento del 95% de las aguas residuales en la ciudad y la consecuente responsabilidad ambiental con el Arroyo Grande de Corozal. De manera que son retos que se han venido cumpliendo con el trabajo conjunto y articulado entre la administración pública y la empresa privada para lograr el desarrollo de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los incelejanos.